Ahora sí, vamos a ir por toda la liga a comprar comida y vamos a hacer la gran joya, en el tipográfico, a robar comida. ¡Pretos cuidados! Bueno, estamos yendo ahora para los chiquitos, estamos yendo acá con la bestia, estamos saliendo de May y allá van los superhéroes. Los superhéroes están aquí caminando, están debatiendo dónde van a ir a comprar. Están pensando qué van a comprar por estos chicos, no se les piden, miren, ahí estamos. ¿Qué nos contás, bestia? No, no se deciden más, ¿no? Ellos, ¿qué quieren comprar? Están todos loquitos, ¿no? Seguimos caminando Wolverine, está con sus lagas ahí. Nosotros estamos acá de caminando, para el set, estamos haciendo esto. Yo la verdad sí, mirá, mirá, firmame cómo estoy para la gente, miren cómo estoy. No tengo guardanás ni Wolverine, no te me caigas, por favor, no caigas ahí, todo es una Wolverine. Estoy de vida para el día hoy, con el viento, allá se nos están yendo. Creo que no encontramos nada. Creo que no estamos encontrando nada. Thor es el jefecito acá hoy en día porque está levantando. Vamos al día, vamos al día. Batman está como medio serio hoy. Vamos a probar comida. Pero lo que pasa es que hicieron... Acá están testiguando... No, vamos a papá a todos. Vos a todos los vas a dejar fríos. Sí, exactamente. Están debatiendo cómo van a... Si vas a sacar manteca y todo eso, coge la... Por favor, Batman, poné orden acá. Estamos en vivo desde... ¿Debatieron? ¿Debatieron? Ya están debatiendo que van a ir aquí. Miren cómo van los superiores caminando. Estamos buscando precios, al parecer. Hay que economizar. Hay que economizar la Liga de la Justicia y los villanos. ¿Qué es la Liga de la Justicia? Es superhéroes. Ah. Y villanos, lo que pasa es que siempre me equivoco el nombre. Pero me parece que están yendo, caminando por la calle. Miren. ¿Para qué se está caminando? Ah, qué lindo el sol. La verdad que hoy está lindo el sol. La verdad, mis potas me están matando. Yo les quiero contar. Ya no puedo caminar. ¿Flota? Sí, sí. ¿Qué sí flota? La telequinesis hoy me está fallando. Bestia se nos está quedando atrás. No sé si... ¿Estás bien, bestia? No sé si llegan a verlo. Está cansado, bestia. Tiene que mover muchos músculos. Está cansado porque... Lo hacen caminar demasiado, esto. Esta gente de la Liga de la Justicia. De la Liga de los Superhéroes. Y nosotros estamos retrasados por el tema de que... No queremos dejarlo solo a bestia. No queremos dejarlo solo a bestia. Yo no puedo caminar con estos tacos. Lo de Marvel nos cuidamos. Pero allá van Batman, los chicos. Hola, ¿qué tal? Acá está Marvel y ya está... Hola, ¿qué tal, señora? ¿Qué tal? ¡Batman! ¡Te están gritando, Batman! No pasa que Batman no escucha. Batman no estaría escuchando. Hola, ¿qué tal? No, también venía ahí para allá porque es de la boca de siempre de riqueza. Ay, los chicos nos hicieron caminar al pez. ¿Héroes perdidos en el capital? Yo sabía. ¿Qué puedo? Ahí hay. Hola, amiga, ¿cómo estás? Batman. Batman, ahí. Te saludaron, Batman. Batman, te saludaron, Batman. Batman. Levantado a la final. Claro, no estaría escuchando Batman, los saludos de los fans. Allá lo ve. Muy bien. ¿No se tal? Aguante boca, dijeron. Aguante boca. Primero vamos a la calle Florida y a hacer monstruos. Ya estamos, ¿eh? Sabés que se filmó un corto hace cuatro años en Plaza de Mayo. No sé si es donde ustedes estaban. Y el flaco nunca, nunca nos tiró el material. Acá, decilo porque se está saliendo, ¿eh? Está saliendo a vos. No, 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 no. Esto se salió. Esto se salió. Esto se sale, sale, sale. A vos, de superfan, te pido que publiques el material de Héroes y Villamos que filmamos hace como cuatro años, el Día de la Independencia. Llovia, llovía, fuimos DC contra Marvel y todavía no publicaste ese trabajo. Uuuuuh. Bueno, ya te has enterado, así que más vale que nos manden el material porque acá, miren, está como el capital frío, vamos ahí y lo vamos a linchar.